La verdad, señora Presidenta, me siento muy indignada como alcaldesa del distrito de Ocoña, que pertenezco a la región Arequipa. Es una indignación muy grande que siento dentro de mi corazón, porque nosotros como alcaldes hemos sido elegidos por el pueblo, y los congresistas también fueron elegidos por el pueblo, pero para trabajar por ellos, no por irse en contra de ellos. Por eso me indigna y me molesta que después que hemos sufrido tanto para conseguir este proyecto, yo como mujer que soy, creo que lo siento mucho más porque soy madre, y como madre también soy como una madre del pueblo donde yo estoy dirigiendo. Se han sacado estos decretos, el 086 y el 100, para continuidad en este año. ¿Cómo creen ustedes que nosotros vamos a dejar la obra medias? Después que tenemos un contrato con la empresa, quiere decir que quieren dejar elefantes blancos, no está, no se encuentra en este momento la señora Presidenta de la Comisión de la Constitución, doctora Patricia Juárez, que hubiera querido que esté sentada acá, ¿quién es la causante para esto? Porque no es posible que de esa manera... Alcaldesa, 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 alcaldesa. En esta reunión, un ratito, un ratito, ustedes están aquí en mi casa, les exijo primero respeto, esta es una conversación entre congresistas, alcaldes, de diálogo, que yo siempre he dicho que el Congreso está abierto para conversar una primera vez con alguno de ustedes, ya me debo haber reunido, pero me cambia de tono, no voy a permitir que esté hablando de esa manera, porque acá efectivamente somos representantes del pueblo y hacemos y trabajamos por el pueblo. Y creo que ustedes están totalmente desinformados. Estoy un poco impresionado, porque esto ya se ha hablado, le deben de haber explicado. Acá voy a leer una carta de la Presidenta de la Comisión de Constitución dirigida al Presidente de la Asociación de Municipalidades del Perú, AMPE, Álvaro Párez Navarra, que parece que no se las han trasladado, lo voy a leer para que entiendan este tema. Este es un tema de control político. Nuestro representante... Si nos puede permitir, yo apelo a que bajemos el tono y nos respetemos mutuamente. Como usted ha dicho, todos somos elegidos por el pueblo. Pero no me voy a decir que nosotros no estamos trabajando. Nosotros saludamos la apertura que usted ha tenido de escucharnos y le pedimos que nos permita escucharnos en el marco del respeto también. Ya, pero yo estoy hablando ahorita, alcalde. No, sí, por supuesto. Ustedes ya han recibido su dinero, ustedes tienen la plata para hacer sus obras y no va a pasar esto. Pero, por favor, continúa, pero con respeto, porque eso sí yo te digo, no voy a permitir ese tipo de expresiones. Gracias. En contra de usted no tengo nada. Creo que todos nos debemos respeto, pero también debe sentir y darse cuenta la indignación que uno siente. Ahora, no me van a quitar el presupuesto a mí, se lo van a quitar a mi pueblo y se lo van a quitar a todos los pueblos. No a nosotros, no a nosotros, los alcaldes. Nosotros solamente somos las personas que ejecutamos la obra en favor del pueblo y, por lo tanto, no es posible que quieran derogar el decreto 100 con lo que se ha quedado que nos iban para continuar esa obra. Si no nos transfieren ese presupuesto, las obras se van a quedar convertidas en elefantes blancos, como hay muchas obras paralizadas ya y no es posible que acá vayan a continuar a querernos dejar sin este presupuesto.